Bueno, es de Barranca Bermeja, Julio Andrés Gil Barros, la tercera pareja. Hace pareja con Nicole Zabaleta, Nicole Dayana Zabaleta Duarte. La tercera pareja entonces queda conformada con Julio Andrés Gil Barros de Barranca Bermeja y Nicole Dayana Zabaleta Duarte de Valle Uruguay. Entonces, ¿quién inicia? Jaime. Bueno, vamos a esperar a ver quién inicia. ¿Quién inicia? Bien, inicia Nicole Dayana Zabaleta Duarte y contesta Julio Andrés Gil Barros. ¡Adelante, conjunto de plantas! ¡Uy, uy, uy! ¡Que no te vayas! ¡Que no te vayas! ¡Que no te vayas! Dios me ha dado la virtud y una mente prodigiosa. Dios me ha dado la virtud y una mente prodigiosa. ¡Ay, yo te llevas tu derrota porque soy mejor que tú! ¡Y hoy te llevas tu derrota porque soy mejor que tú! Porque es una princesa con una palabra seria. Porque es una princesa con una palabra seria. ¡Es la reina de belleza, hoy con su rey de vigenia! ¡Es la reina de belleza, hoy con su rey de vigenia! ¡Y una vez te voy a decir! ¡Y una vez te voy a decir! ¡Che, que no estás muy maluco! ¡Yo no tengo malos putos, hombres mágicos a mentir! ¡Yo no tengo malos putos, hombres mágicos a mentir! ¡No tengo malos putos, hombres mágicos a mentir! ¡Es la reina de belleza, hombres mágicos a mentir! ¡Y una manera bendita, de una manera bendita! ¡Mi palabra es la refleja! ¡Acuérdate, mi amiguita! ¡De que ya eres mi pareja! ¡Acuérdate, mi amiguita! ¡De que ya eres mi pareja! No importa lo que intentas, ¡Que aquí te vengo a venciar! No importa lo que intentas, Y aquí te vengo a desear, que me encuentro preparar, para ganar y al que se meta, que me encuentro preparar, para ganar y al que se meta. Aquí le hago un verso obvio, porque tú lo improvisaste, aquí hago un verso obvio, porque tú lo improvisaste. ¡Mire lo que te ganaste! ¡Es un excelente novio! ¡Mire lo que te ganaste! ¡Es un excelente novio! ¡Muchas gracias! Termina la tercera pareja conformada por Julio Andrés Gil Barros de Barranca Bermeja. ¿Qué vas a reclamar? Es que no te la refieres bastante. Bueno, ¿nombres? Julio Andrés Gil Barros. El estado de México, México, Venezuela, Ecuador, del 17 departamentos de Colombia y su vivienda también. Bueno, bienvenido al festival de la leyenda Baleana. Echame un besito ahí, Julio. ¿Cuál es su nombre? Inés. Se lo canto de una vez, de una manera exquisita. Hoy yo saludo a Inés, de todas las árboles que están. ¡Ay! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por venir, como siempre, a todos. O sea, muchas gracias por volver a invadir a la Juniors de Bogotá y a la Juniors de Bogotá. Muchas gracias porיר. Cuid entities. Imagina que... ¿Van que está saliendo más? ¡Gracias!